que toman para sus nietitas o sus hijas. Vamos a poner talle de espalda, igualito. Entonces vamos, ¿sí? Talle de espalda, ¿sí? Y vamos a poner una cinta masqui para que ustedes tengan referencia. Ustedes preguntan a veces, ¿por qué Holguita pone cinta masqui? Bueno, yo no les pongo a los clientes, pero yo les pongo para que ustedes aprendan, ¿sí? Tienen que poner entre el hombro y el cuello. No me vayan a poner la cinta en el cuello ni acá, sino que más o menos, ya por aquí sale el cuello y a esta altura, aquí. Les señalan, para que al rato que ustedes ubiquen la cinta métrica no se les mueva, porque primero pueden poner acá y después cuando vayan a tomar el frente pueden poner acá. Entonces se descuadra las medidas. Es para que no se les descuadre. Entonces cogemos talle de espalda, ¿sí? En forma recta hasta el elástico. Si ustedes miden... Saca el bracito. Ah, saca el bracito. Ya. En forma recta, ¿sí? ¿Está bien ahí o bajo? Sí, está bien. Ah, ya. Entonces vamos a coger de la rayita. En forma recta. No le van a poner así la cinta métrica, sino recto, ¿sí? Si ustedes lo miden encima del elástico, ustedes calculen la cintura. Por ejemplo, el elástico está de la cintura para arriba. Entonces ustedes van a poner, ¿sí? Veinte centímetros. Tiene acá veinte y medio. Dejémosle en veinte. Veinte centímetros. Talle. Talle de espalda. Hacen una rayita. Ustedes anotan veinte. Hacen una rayita. Y para el escote, ustedes quieren poner el escote justo aquí. Tenemos la séptima vértebra. Aquí hay un huesito. Del huesito ustedes escogen ahí. Ustedes toman en el centro. Así como son niños, no hay mucha diferencia. Dieciocho y medio. Hacen una rayita y ponemos dieciocho y medio. Esto es en caso de que ustedes, para que vaya justo el escote acá. Pero no hay necesidad. Pero te estoy enseñando a tomar esta otra medida. Vamos. Por el talle delantero o el frente. Vamos. Igualito en forma recta. Diecinueve. Así mismo se le toma a los adultos. Sí. Ajá. Igualito. Igualito se le toma. Hay niñitas que tienen barriguita. ¿Sí? Tienen barriguita y esto como que se descuadra. Entonces queda perfecto. Diecinueve. Ustedes por eso ponen el elástico justo en la cintura. No es en el ombligo la cintura. El ombligo está por acá. ¿Sí? Siempre es como unos dos a tres centímetros más arribita el ombligo. El elástico debe estar en forma recta. No debe estar así. Ustedes ven de lado. Y si el elástico está así, está mal ubicado. Ustedes en forma recta. Ahí está en forma recta. Vamos a medir. Diecinueve. ¿Sí? Está bien. Ahora vamos. Medio ancho de espalda es donde sale su bracito. No van a poner... Ajá. No, no importa. No van a poner la cinta métrica aquí debajo, sino acá. Es más o menos por entre esta línea ahí del hombro. Entre el hombro y acá la mitad. ¿Sí? Entonces ustedes cogen aquí. Con el maniquín es más fácil, ¿no? Tiene diecisiete. Entonces vamos. Medio ancho de espalda, diecisiete. Vamos. Pecho. Vamos a tomar las mismas medidas que tomamos para los adultos. Vamos a ver si tiene la misma o tiene menos. Igualito. Dejemos en dieciséis. ¿Sí? Así mismo. Donde sale el brazo, aquí. O tórax, pueden decirlo. Ya esto sería pecho. Esta talla es para dos años. Sí, para dos años. Así dice aquí, dos años. Ahora vamos para el costado. La medida del costado igualito. Acá está su bracito para que no lo dejen. Aquí dejémosle como un dedito nomás porque son niñas. No va a ir la manga pegado a la axila, sino que más o menos por ahí. ¿Sí? Tiene costado siete centímetros. Entonces vamos a poner costado siete centímetros. Aquí no hay necesidad de hacer pinzas. ¿Sí? Nada de pinzas porque son niñas. Ahora vamos. El largo de faldita. Por ejemplo, ese modelito quedaría hasta acá sobre la rodillita. Se podría hacer por el modelito. Entonces vamos a poner largo de falda, veinte centímetros. Largo de falda, veinte. Obviamente, yo siempre dejaba más larguito porque siempre los niños se crían. Yo siempre decía por acá. Mientras ellas crecían, ya les quedaba más altito. Porque si no, no tiene ni muchas puestas del vestido. No tenía ni muchas puestas del vestido y ya estaba. El vestido no les quedaba. Entonces yo siempre dejaba hasta abajo la rodilla. Pero eso ya depende de ti. Puedes dejarle. Sobre la rodilla. En la mitad de la rodilla también estaría bien. ¿Sí? Pero yo le voy a dejar sobre la rodillita. Veinte centímetros. Porque aquí va a ir un encajito que va a quedar más o menos a la mitad de la rodilla. ¿Sí? Entonces voy a dejar largo de falda, veinte. Listo. Largo de falda. Veinte. Ahí ya lo noté. Ahora, veo que, como que el cuello, no sé si los niños son grandes, el cuellito así. ¿Sí? Pero vamos a dejar el valor de hombro, tres centímetros. Aquí, el hombro tres. No estoy segura si el cuello de los niños son de este ancho. Parece que es más delgadito. Para mí. Ustedes confirmen. Si tienen ustedes unas nenas, tomen ahorita. Hacia alrededor del cuellito pegadito y dígame cuánto mide. Por ejemplo, el maniquí mide veintiséis centímetros pegadito. Y si tomo en forma, como tomar un, para hacer un cuello camisa, tiene veintisiete. ¿Sí? Ayúdeme con eso. ¿Cuánto tiene el cuellito de una nena de dos años? Y pongan ahí. ¿Cuánto tiene el contorno de cuello? Porque yo creo que el maniquí está muy grueso el cuello. Pero, creo, no estoy segura porque no tengo una nena aquí. Ya. Entonces, solo necesitaríamos eso. Nada más. Necesito saber, solo para dejar del hombro, el... Voy a dejar de tres aquí, la tirita que va. ¿Sí? Pero necesito saber cuánto es exactamente. En el trazo vamos a dejar cinco extensión de escote, que es normal para los niños. ¿Ya? Pero quiero saber cuánto mide el maniquí y cuánto mide una persona real. ¿Ya? ¡Listo! Entonces, vamos a bajar. Muchísimas gracias a la... A la famosa modelo. ¿Sí? Que me costó. No me salió gratis esta modelo. Me costó. Pero sirve para las enseñarles. ¿Ya? Entonces, tenemos estas medidas. Estas medidas. A ver. Ahí está. Estas son las medidas. Talle de espalda. Aquí me olvidé poner talle delantero. La T y la... ¿Sí? Vamos ahí. Talle de espalda. Talle delantero. Medio ancho de espalda. Pecho. Costado. Y largo de espalda. ¡Ay! El contorno de P. Busto. Vea. Nos estamos olvidando. Contorno. De busto. Vea. Contorno. De cintura. Y contorno. De cadera. Lo más importante. Lo más importante nos estamos olvidando. Nuevamente. Dice Dani que su hija tiene 26 centímetros de cuello. Ah, entonces cuadra con... De 27. La niña de dos años. Está entre 26 y 27. Ah, ya. Entonces está perfecto. Está perfecto. Ah, vea. Bien hechos los... Los... ¿Cómo serían los... Las medidas. ¿Sí? Está perfecto. Ahora vamos a medir contorno de busto. ¿Sí? Por ejemplo, para las nenitas... Eh... Por ejemplo, ustedes toman así pegadito. Por ejemplo, yo tengo 42 y medio. Pero como son de niñas, ¿por qué voy a dejar de 45? ¿Sí? Mire, 42 y medio. Le voy a aumentar 2 y medio. Ustedes pueden aumentar 3 centímetros o 2 y medio estaría bien. O 3. Pegadito. Ahí está, vea. Pegadito. Tiene... A ver, tomemos bien que esté recto ahí esto. Ahí. Tiene realmente 43. Entonces dejémosle de 46. Ya. Busto 46. 46. Cintura. Vamos. Cintura tiene 43. Igualito. Está busto y cintura está igualito. Vamos, cadera. Tiene 50. Tiene el contorno. El contorno total tiene. Busto, cintura. Ya el busto, el busto ustedes aumenten. Solo en el busto ustedes van a aumentar. Y en el trazo ya nosotros en el patronaje la aumentamos. Si le pongo así rectito, tiene 43. Pero dejemos de 46 para que quede flojito. Porque va a crecer y después les va a... Y pegadito tampoco no a las nenas, ¿no? Ahí está. Vamos. Hoy vamos a aprender el patronaje. Y mañana a las 10 vamos a coser el vestido. Y ya les voy a decir cuánta tela necesita. ¿Sí? Para que el día de mañana estar cosiendo. Entonces vamos a sacar. La mitad de 46 sería 23. La mitad de 23 sería 11 y medio. 11 y medio. La mitad de 43. Hagamos de 44 para que sea... Evitar los impares. La mitad de 44, 22. La mitad de 22, la mitad de 22, 11. La mitad de 50, 25. La mitad sería 12 y medio. ¿Ya? Entonces de esta manera se saca. Y hagan así para que ustedes no se confundan. Hagan de esta manera. ¿Sí? Porque cuando... Yo me he dado cuenta cuando... Estados patronaje, ustedes ponen un medio, un cuarto. Y después cuando uno quiere preguntar cuánto está, no saben ni cuánto es. Pongan de esta manera. La mitad y la mitad. Hagan una redita a la mitad y con esto es más fácil. ¿Sí? Para mí. Pero si para ti ya sale como tú sabes, no hay problema. Esto es fácil que ustedes lo pueden patronar directamente a la tela. Pero aquí vamos a patronar en el papel porque se estoy enseñando. Como yo les voy enseñando, ustedes ya lo pueden hacer directamente en papel. ¿Sí? ¿Esta es la página, la tabla, la tabla de medidas de la niña? Sí. Yo creo que esa, esa de las niñas creo que algún rato voy a renovar. Porque no está la medida del costado y como... Yo trabajo con costados. Y ya se están acostumbrando y como que veo que está medio dificultoso para que ustedes puedan entender. Entonces yo creo que les voy a renovar esa tablita. Ya me voy a poner a hacer porque he estado bien ocupada. Y ahora sí, como ya me gradué y ya estoy media vaga. Entonces ya podría hacer todas esas cosas y también calificar los deberes. Ya me voy a sentar en... También a empezar a calificar los deberes. Y hacer muchas cosas que nos ha quedado pendientes. La parte del vestido viene mejor. Sí, acá tengo también. Y ahí el... Ahí está. Es el ajotito del vestidito. Ya les voy a poner acá el modelo. Exacto. Vamos. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el modelo. ¿Sí? Es embolsado o forrado. Pueden, por ejemplo, de dos telitas. Forrarle hasta aquí. Nomás pueden hacer el forrito hasta esta partecita. Y del mismo forro vienen las mariposas. O puedes poner el forro de la misma tela y solo las mariposas en otra tela. ¿Sí? Ya. Vamos. Entonces... Puede ser de varios colores. Ajá. Puede ser de varios colores. Varios diseños. La creatividad está en ustedes. Yo voy a hacer de las telas que tengo. Por ahí. Voy a empezar a buscar qué tela. Ya. Vamos. Entonces tenemos línea A. Ustedes siempre van a aprender la línea A y la línea de lomo. ¿Qué quiere decir lomo? Cuando vayas a cortar es doblado. Va doblada la tela o lleva cierre. Pero esto siempre se va a llamar lomo. Siempre. Siempre. Esta línea se va a llamar lomo. Vamos. De la línea A voy a bajar el talle de espalda que es 20. Y el largo de falda era 20. Sería 40. 20, 20, 40. Está más fácil, ¿no? Para uno. Para las matemáticas. Como es chiquitito no necesitamos ni mucho. Ahí está. Para esto voy a utilizar solamente la reglita vara. Una vez que ya escuadre. La escuadra a veces es muy pesada para estar manejando. Entonces utilizamos la vara. Ya una vez que escuadramos. Y empezamos ahí. Hacemos la línea de cintura. Y el largo total. ¿Ya? ¿Cuánto tiene el costado? Esta es la línea C. De cintura. Y esta es la línea de largo total. De la cintura voy a subir el costado que medía 7 centímetros. ¿Dónde está el costado? 7. Sí, 7. Entonces vamos a poner 7 centímetros. 7, 7. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esta línea. Vamos a unir. Esta sería la línea B. ¿Sí? La línea B. Listo. Ahora, vamos. En la línea A. Extensión de escote. 5 centímetros. Para los niños. No te compliques. 5. Bueno. 5. Medio ancho de espalda tiene 17. Hay que sacar la mitad. Sería 8 y medio. Ese no lo he sacado. Déjenme sacar la mitad. Necesitamos sacar la mitad. De medio ancho de espalda. 8 y medio. La mitad de pecho sería 8. ¿Sí? Aquí vamos a poner 8 y medio. Acá. 8 y medio. Para los niños es 5, ¿verdad? Sí, 5. Para los niños 5 centímetros de extensión. No se complique. 8 y medio. ¿Ya? Caída de hombro para los niños solo se deja 1 centímetro. 1 centímetro. Caída de hombro. Entonces hacemos de 1 centímetro al 5. Y unimos esto. No sé si el costado, ustedes verifiquen en sus niñas, si el costado está bien. Como esto es descotadito, puedes poner con un bucito por dentro. Un bucito de manguitas largas va a quedar súper lindo para la nena. ¿Ya? Es con botoncitos. Ajá. Es con botoncitos. Es un modelo sencillo, fácil que tú puedas hacer. Contorno de busto, la cuarta, 11 y medio. 11 y medio. Y en el largo total, la cuarta, aquí en el largo total, vamos a poner la cuarta de cadera, 12 y medio. ¿Sí? Vamos a unir directo de los 11 y medio a los 12 y medio. Y solamente aquí, en el largo final, vamos a hacer el aumento para que vaya ese SA. Ese es el modelo que sale. Préstame al celular. Vea. Para indicarles. Vamos para indicarles. Entonces, miren, si ven, esto sale aquí un poquito a la cintura, un poquito así, un poquito como dos o un y medio que se abre y de ahí abre en A al costado. ¿Sí? Bueno, voy a salir de este punto acá, seis, seis centímetros y ahí sí vamos a coger la curva, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta manera. Y lo vamos a hacer de esta manera. Y ahora, coge la curva, empiezan desde el busto y lo vamos a llegar al punto seis, de esta manera. Y ahora, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Listo. Entonces, ya se abrió en la cintura, ya se abrió ahora. Se abrió como uno y medio. ¿Sí? Ahora, si tú quieres abrir un poquito más, para que quede más anchito, lo puedes abrir. Lo podemos dejar hasta de ocho centímetros. Si lo abres, lo abres de esta manera. ¿Ves? Si lo dejas de ocho, ahí está. Eso ya depende del ancho que tú quieras dejar. Y en la cintura se te va a abrir dos centímetros. Un poquito más. Dos justo. ¿Ya? ¿Quieres dejar dos de flojo de cintura? Y lo haces así. Ahora, acá, siempre se te va a subir, porque tiene que quedar este mismo largo de aquí, 27. Debería quedar inclinado. 27. No me hagan así. Muchos trazos me han hecho así en los trazos. No así. Sino que ustedes cogen la regla y donde deben terminar, por acá. Más o menos por aquí debe terminar. Sino esto va a quedar una curva y acá va a quedar bien bonito. ¿Sí? Ahora, la sisa. De niña no tenemos regla para la sisa, pero apenitas. Ya les voy a dar la medida. Entonces, debe ser un diseño, vea, para los niños. Sí. Tres. Y un y medio. Un y medio. Y el escote, recuerden que les dije, ustedes pueden aplicar esto que era 18 y medio. O si no, solo bajan acá, dos centímetros. ¿Sí? Está bien. Si bajamos dos, ¿cuánto nos queda? 18. Bajen dos. No hay problema. Ya, dos. Listo. Ya tenemos listo. Ah, y aquí tocaba sacar la tira. Le dejé muy, muy corto el papel. Pero como estamos trabajando en papel, vamos a hacer este aumento aquí. Vea. Ustedes dejen más bajito para que puedan hacer. Hay que sacar aquí el... Recuerden que lleva el... Los botones, pues. Entonces hay que dejarle la tirita y que se cale. Sí, va a quedar grabado el video. Sí. Todo queda ahí grabadito. No se preocupen. Entonces, ¿qué hacemos esto? Subimos. Esto, vea. Subimos hasta acá arriba. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a subir? Yo creo que está bien cinco centímetros. Cinco. Suben cinco. Cinco. Y ahí vamos a unir esto. ¿Cuánto dejamos aquí? De hombro. Vamos a dejar. Total tiene tres y medio. Dejemos de tres y medio. Tres y medio. Y hacemos esto. ¿Sí? Ahora, aquí, después te enseño a hacer esta curvita. ¿Ya? Saquemos de una vez con costuras. Aquí no quiero dejar costura. Pero acá sí. Acá vamos a dejar uno de costura. Y hacemos esto. Y acá. Al costado, también dejas costura. ¿Ya? Uno de costura. Y acá también dejemos uno de costura porque vamos a poner encaje. Cuando ya digo dejamos, ya quiere decir que este molde ya sale con costuras. Entonces, cuando ustedes ya vayan a patrón, como es, vayan a, vayan a hacer en la tela, ustedes ya le van poniendo la costura. Ahora, por ejemplo, si yo estaré ahí atrasando en tela, ya, directo. Ya no necesito estar haciendo en papel. Anotemos. Subí cinco. Desde este punto acá, cinco centímetros. Listo. Listo. Ahí enfocales bien. Porque ya voy a recortar. ¿Sí? Entonces, vamos a recortar. Por aquí, nada de costura. ¿Con qué tela podríamos hacer en tela? En tela podríamos utilizar, no creo que hasta un crepe les quedaría chévere. Lo que utilizamos para blusitas, un crepe, puede ser. ¿Quieren que hagas más el patronaje de un body para un bebecito? Ah, ya. Ya, voy a, déme las medidas. Para hacerle con las medidas. O si no, me tocaría comprar un body en la tienda para yo hacer, porque como no tengo bebés o un chichovelo. Chichovelo. Ya voy a comprarme un chichovelo. De un bebito para darle las medidas. Que como no tengo bebé, entonces no sé las medidas. Ahí está. Y ahora, donde les dije aquí qué vamos a hacer, van a tomar de la siguiente manera. Van a doblar. Esto así, ¿verdad? Mitad con mitad. Y hacemos esto. Cogemos de la parte más larga, como decir, del escote de acá. Del escote. Doblada para la mitad. Y hacemos esta curvita así. Ya está. ¿Sí? Entonces esto va a ir así, doblado. Ahí, donde va el botón. Aquí va a ir el botón. ¿Sí ven? Acá va a ir el otro. Ahora, vamos por la parte delantera. Ahora vamos a patronar el delantero. Vamos a hacer ahora al contrario. Vamos a hacer línea. Vamos a bajar un poquito más para ya no tener ese problema de estar aumentando. Ahí estaría bien. Vamos. La línea A y la línea D. ¿Cómo es la línea A y la línea del hombro? ¿Sí? Retiramos. Ya. Tenemos. Ahora, por ejemplo, aquí en la medida salió de diferente. Salió espalda 20 y delantero 19. ¿Sí? Igual apliquemos el largo igualito que dice acá. 19 y acá sería 20. Sería 39, ¿no? Vamos a ver. Sí, ahí está bien. Vamos. 19 y 39. Unimos. Unimos. Para una talla de dos años. Si ustedes quieren una talla más, pueden tomar las medidas. Si quieres una tallita más, yo creo, ¿sí? De este modelo que está aquí, ustedes aumente. Acá, dos por lado. Según escuchado, es tres por lado. Por talla es tres por lado, no dos, tres. Pones tres, tres. Y en el talle, obviamente el talle sí tienes que aumentarle. Porque este es para dos añitos de 20. Para una tallita, ¿de cuánto dices? De un añito más, pongamos tres años. Yo creo que ya debe tener unos, de talle unos 22. 22 centímetros. Y de largo también le dejas unos tres centímetros más largo, ¿sí? Entonces, de esa forma vas subiendo en tallas, ¿sí? O tómale las medidas a alguien de tres años, ayúdenme. Y con eso van cuadrando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen niñas de tres años, tomen las medidas y suban. Si tienen dos años, entonces así podemos también ayudar y sacar las tablas. Entonces, mándenme y yo les, y les hago una tabla con sus nenas. De todos los años. Y sacamos una tabla única. ¿Y si se puede hacer en máquina cosera? Mañana voy a coser en máquina brely. Vamos a armar el vestidito en máquina brely el día de mañana. ¿Sí? ¿Quieren quedarme en vivo en la brely? O yo pensaba grabarles para que esté editadito y ustedes suban y puedan ver más fácil. ¿Qué desean? ¿En vivo o grabado? Voten, voten. Ya, bajé de la línea 19, largo de la falda 20, subí del costado 7 centímetros para sacar costado. Ahora aquí vamos a poner la cuarta de busto 11 y medio. Recuerden que ya está aumentado. Y 12 y medio. ¿Y cuánto deje? Dejamos a la final, dejamos 8. 8, ¿sí? Y cogimos con la regla, por ejemplo, aquí alineacito estar haciendo esas líneas, poniendo las medidas, ahora haces así, ¿ve? Listo. ¿Cuánto me daba de acá? 27. Pones aquí. Deje de una vez uno de costura. Uno de costura. Uno de costura. Igualito acá ponemos. Uno de costura, uno de costura. María dice que mi nieta tiene 2 años y medio y tiene 22 centímetros. ¿De talle? No sé. Ajá, porque hay niñas que son altas, por eso es mejor que ustedes tomen la medida, porque a veces por tallas. Hay niñas que de 2 años la prenda y le queda para una niña, por ejemplo, si es de 2 años puede quedarle para un año, porque son altas. Eso es mejor que trabajen con medidas de la misma niña. Ya, ahora vamos, extensión. Aquí lo mismo pongamos, extensión 5, ¿sí? Caí medio ancho de espalda, tenía 8 y medio. 8 y medio, ¿no? Sí, 8 y medio. Ahí está. 8 y medio. Vamos a poner caída de hombro, igualito, solo 1. 1 centímetro. Y hacemos esto. Hasta aquí es medio ancho de espalda, es 8 y medio. Caída de hombro, 1. ¿Sí? Ahora, vamos a poner la medida de pecho. Vamos a tomar la mitad de la línea B al hombro, tiene 5 y medio. Y ahí vamos a poner 8 centímetros, la medida de pecho. 8. Ya. Y hacemos esto. A los 8 centímetros. ¿Dónde dejamos costura? Recuerden que dejamos aquí costura, al costado. 1. Entonces dejamos costura y perdemos por aquí, pierdan por acá. Aquí también dejen costura, porque al terminar la prenda debe quedar justo en el bracito. Porque si no va a quedar muy descotada. Entonces terminan acá el filo. ¿Sí ven cómo estoy poniendo uno de costura? ¿Sí? Y ahora, esta piecita lo vamos a hacer después. Ahora vamos a poner escote. Me olvidé de tomar escote para la nena. Déjenme ver cuánto tiene aquí. Creo que 6 centímetros está perfecto para que no le quede muy cerrado. 6 centímetros. Pero como yo no dejo costuras en escote, dejamos 5. Y al terminar que quede 6. Por ejemplo, ahí podemos dar la utilidad los que tienen arregla la gota para hacer también el escote. ¿Sí? Vamos. Cogemos la gota y hacemos un escote aquí, ¿verdad? Redondo. Y estos suban hasta acá. Listo. ¿Sí? Y vamos a recortar de la siguiente manera. Así. Recorten así. Primero así. Ahí. Ahí. Vamos, sacamos lomo. Aquí, este modelito ya sale con posturas. Y para eso necesitas arretacitos de tela, ¿no? Necesitas, por ejemplo, si a ti, por ejemplo, no te queda un, una, puedes hacer hasta de jean, ideal. Que a veces ya botamos a basura o saca de las piernas y ya tienes para tu vestidito. Ahora vamos a ver dónde estaba. Esto va a ir así. Ah, pero como vamos a embolsar el vestidito, lo vamos a embolsar con un forrito. Entonces no necesito aquí porque necesitaba. Si no embolsas, podríamos sacar este forrito acá, ¿sí? Para eso. Si no vas a poner forrito o pones un sesgo, entonces esto lo miras así, ¿verdad? Un pedacito por dentro y pones aquí pellón para que quede bonito y le dejas de unos 3 centímetros. Ahí está, ¿verdad? Ahí. Si no quieres poner forrito, ¿sí? Le dejas 3 centímetros y de ahí le doblas y le recortas ahí. Y acá le pones, este pedacito le pones pellón para que quede durito, ¿sí? Pero como voy a hacerle embolsado hasta acá, igualito al modelo que está, entonces vamos a dejar uno de costura nomás. Ahí. Listo. Esto está. Entonces ya tienes tu vestido de la siguiente manera. Ahí, ve. Vamos a poner con alfiler. Es una encuesta, Mastri. ¿El video en vivo que lo quieren en vivo o grabado? Ya. Voten. El video que quieren. ¿En vivo o grabado? Voten, 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 voten. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y este es para dos años. Dos años del maniquí. Yo tomé al maniquí, dice para dos años, entonces yo le creo para dos años. Pero ya saben que ustedes deben tomar las medidas a sus nenas y ya lo pueden, ¿sí? Si ustedes pueden tomar medidas de dos años, tres años, cuatro años, tomen y mándenme las medidas para nosotros, para ello. A ver si hago una tabla y cuadramos ahí para hacer una tablita para las nenas, ¿sí? Y después también vamos a hacer algo para los niños también, si tienen niños que también me ayuden. Por ejemplo, yo no tengo maniquí de niños, ¿sí? Pero me pueden mandar las medidas para hacer para algún jean. ¿Ya? Listo. Entonces, para eso necesitas. ¿Cuánto de tela? No necesitas casi nada. Por ejemplo, puedes hacer hasta de jean. Por ejemplo, si tienes por ahí pedacitos de jean o un pantalón que no te, ya no utilizas, lo podemos utilizar, un jean. Si no en tela necesitas, ¿cuántos? 50 centímetros, medio metro. Para, necesitas, vas a hacer forrado medio metro de forro y medio metro de la, de la telita. ¿Sí? Forro y eso. Y por ahí buscas unos retacitos de colores, de un solo color para hacer las maripositas, de cualquier tela. ¿Sí? Entonces, mañana te enseño a hacer las maripositas, cómo pegar y mañana armamos el vestido. Va ganando en vivo. Ahora, falta dos minutos para que acabe. Ya, hasta que se acabe el vivo. Entonces, para las mariposas. Ahora vamos a cortar las maripositas. ¿Sí? Vamos a hacer las maripositas. Es fácil. Súper fácil. Vamos a doblar el papelito. Vamos a hacer maripositas a ver de qué porte podemos hacer. Yo creo que está bien de 6 centímetros para que luzca la mariposa. De 6. Entonces, vamos a ver, de 6 centímetros. ¿Cómo son las alitas de la mariposa? Las vamos a hacer así. Es la mariposa casera. Entonces, son mariposas caseras. Y ya les voy a... Mañana... Háganlo más ustedes así como tipo dos hojitas y redonditas. Si tiene pinta de mariposa, sí creo. Si tiene pinta de mariposa. O lo que pueden hacer también es buscar en internet. Y descargarle. Por ejemplo, aquí me salió... Y descargarle. Me salió una ala más larga y más otra corte. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer para que nos salga igual? Sacarlos, doblar y creo que de esta manera. En cuatro partes iguales. Y vamos a utilizar la más grande. Ahí. Entonces, ahí hacemos... Y vamos a recortar esto. Para que salgan las alas del mismo porte. Ahí vamos a ver. Yo creo que esta quedó mejor. ¿Ya? Y aquí, en el centro. Vamos a hacer el cuerpito que va algo así. A ver, ¿cómo viene así como la cabecita? Es redondo. Sobrepuesto. Vamos a ver. Ganó más... Ganó en vivo. Ya, entonces hacemos mañana en vivo. Con 63 votos. Y grabado con 32. Ya. Bueno, ahí déjame. Entonces, más o menos lo van a sacar así la mariposa. Sí, me voy a acercar para que ustedes vayan viendo. Sí, de esta manera. Yo creo que le voy a pegar. Y de ahí le vuelvo a calcar y le sacamos. Así de dos piezas. O si no, le hacemos de dos piezas. Yo creo que dos piezas queda mejor. Ya. Entonces, aquí está. De aquí se sacan las antenitas. Y aquí la ala. Y este es el cuerpito. Entonces, mañana recortamos. O ya recorten sus mariposas. Tengan tres mariposas. Pongan el pelón. El pellón listo. En todo. Pellón, pellón. Y si tienen algodón. Tengan a la mano algodón. Un poquito de algodón. O el otro, ¿cómo se llama? Lo que se pone en las almohadas. Plumón. Un poquito de plumón o algodón. Porque eso le vamos a poner entre las alitas para que quede un efecto bien bonito. ¿Sí? Entonces, quedamos de estas, de esta manera, mis queridas amigas. ¿Sí? No se olviden de seguirme en las redes sociales. Ahí está. Instagram y YouTube. Para que ustedes me puedan seguir y allá queda más fácil que ustedes puedan buscar los modelos. ¿Sí? Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Que Dios los bendiga muchísimo. Y ya saben. Tengan listo. Ya sacado el molde. Saquen. Ya corten. Corten dos de estos. Corten en la tela. Y corten el forro. Solamente el forro va a ir un centímetro más arriba. Menos largo. Todo igualito. Todo igualito. Solo el forro le van a hacer menos un centímetro. Menos un centímetro para que el forro siempre queda más arribita. Y encaje. Compren encaje. Porque cualquier encaje que a ustedes les guste, compren para poner acá el filo. ¿Cuánto de encaje? A ver cuánto va. Con un metro, hasta 90 centímetros sale una yarda. Es 90. Con una yarda te sales. Si no compra un metro, si es más anchito, obviamente dependiendo del ancho de abajo, ustedes pueden comprar el encaje. ¿Sí? Bueno, nos vemos el día de mañana. Y que Dios los bendiga muchísimo. Les quiero bastante y compartan, compartan muchísimo. Y gracias por el apoyo. Gracias a cada una de ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a Máfer Sánchez. Un abrazo. María del Carmen. Gloria Esquivel. Dice, puede ser, que dice puede ser Trencillas. Trencillas. Trencillas, ¿qué será? No sé, pero puede ser. Parece que no se encaje. Bueno, ustedes ahí, cualquier cosa que lo pongan en la parte de abajo va a quedar bonito. Ruth Castañeda. Gracias. Kerli Mora. Bendiciones. Jacqueline Wiss. Dice, muchas gracias. Leti Arteaga. Amparo Salazar. Reina Bermúdez. Del Mila Córdoba. Luz Amparo. Gracias. Dice, mañana a qué hora. A las 10 de la mañana mismo. A las 10 de la mañana hora de Ecuador. Por ejemplo, en este momento es, van a ser 5 para las 11. Sí, a las 10 de la mañana. No sé qué hora sea en, ustedes vean en su celular qué hora es. En Colombia, qué hora es en México, qué hora es en otro país. Sí. Jenny Muñoz. Liliana Saldaña. Reina Bermúdez. Bendiciones. Marta Isabel de Yes. Gracias, profe. Desde Colombia. Clarita Marqués. Saludos. Reina Bermúdez está contenta. Berta Yoconchea. De Chimbote, Perú. Gracias. Un fuerte abrazo. Dora Sánchez. Reina Bermúdez. Jenny Muñoz. Dora Sánchez, otra vez blanco. Isabel Ojeda. Saludos desde Chile. Leire Escobar. Costureras al ataque desde Perú. Gracias. Perú, Colombia, Venezuela, Salvador, Bolivia. Brasil. 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 Compartan en Brasil. Me siento contenta. Cierto. Aprovechando. Ustedes, ¿qué opinan? Voy a grabar un video solamente indicando con números para que ustedes compartan a Estados Unidos, para que compartan, por ejemplo, a Canadá. Yo no sé hablar, yo no sé hablar inglés, yo no sé hablar portugués, yo no sé hablar italiano, francés. Entonces, voy a hacer un video en una blusa base, solo indicando con los dedos y números, para que ustedes compartan. Por ejemplo, en Estados Unidos, compartan para la gente de Estados Unidos que habla el idioma inglés, para ver si no me pueden entender. Si pueden entender, solamente indicando, estamos bien. Entonces, igualmente, para Brasil, cuando ya tengas el video, les voy a decir, ayúdenme a compartir a todas mis amigas de Estados Unidos y Canadá, porque alguien va a aprender, ¿sí? Con, no sé lenguaje tampoco de manos, ¿sí? Pero indicando así, yo creo que todos podemos aprender, ¿sí? Bueno, Dios los bendiga muchísimo. Esa es la idea que tengo y espero que ustedes me ayuden. Chao, bendiciones.